La provincia tiene con Villa María y con los municipios que no pensamos igual una segregación, tiene una actitud de alguna manera que nos lleva a pensar que estamos discriminados permanentemente, no solo pasa con el tema de las rutas o las obras viales, bueno ahora estamos viendo que esta obra que aportamos como el hospital, nosotros imagínense que aportamos 2.300 millones de pesos los villamarienses, no hablo de los villanovenses que también han aportado en los últimos años 2.300 millones en impuestos y no pueden avanzar en la obra del hospital, que bueno, espero que lo terminen rápidamente que estamos hablando de 300 millones de pesos, imagínense las escuelas, nosotros lo hablamos siempre a través de la Universidad Popular y la coordinación que tenemos con las escuelas, la necesidad que tenemos de avanzar en obras de infraestructura y bueno, nosotros estuvimos hace poco trabajando con escuelas como la comercial que ahora vamos a ayudar para que pueda resolver un tema de infraestructura, la urquicia me decían que no tenía gas, la escuela como la escuela del trabajo también estuvimos ayudando para resolver algunos temas, pero es la provincia la responsable de hacer estas obras, lamentablemente en Villa María no se hace, ¿no? Gracias. 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 Gracias.